hola amigas como están mi nombre es Nelisa suje y el día de hoy amigos trabajito hay el día de hoy amigos los invito a que me acompañen a trasplantar tengo varios trabajitos en el vídeo pasado hicimos este así es que me quedaron varios me quedo este solo y hoy lo vamos a rellenar todito miren tengo aquí varias suculentas ya preparadas más o menos ya ya tengo una idea de cómo vamos miren voy a poner esta aquí a ver cómo nos va vean por acá tengo más suculentas macetitas nuevas vean qué hermosas macetitas reutilizadas macetitas recicladas vean que ya necesitan un nuevo camión y como ven hasta el macetito de piedra vamos a trasplantar así es que bueno amigos espero que estén tan emocionadas como yo para ver el resultado final espero que les guste mucho amigos este vídeo y que se lo vean completito para los que no me conocen pues mi nombre es melissa suje y realizó vídeos de jardinería de hoy no amigos es que ya miren yo me fui a muchos nichos a muchos nichos ahora sí que jardinería construcción remodelación construcción de casa mi día a día todo lo que termina en sion ok amigos qué inteligencia yo estaba hable y hable y nunca estaba grabando pero bueno amigos estaba trasplantando este pachipito que está en una macetita más chiquita y bueno aunque este está viejito y todo pero yo quiero que me crezca más este pachipito se me hace muy bonito casi no lo veo aquí en mi ciudad entonces pues bueno esperemos que nos crezca más ok amigos y por mientras que estaba estaba pensando como que platicarles por mientras que trasplantábamos y no se me ocurre nada siento que ya me conocen tan tan bien ay vean qué hermosa print esto es una enchevería elegance siento que me conocen tanto que siento que ya lo que les diga no los voy a sorprender de lo bien que siento que ya me conocen vean esta que hermosísima amigos si se escuchan más ruido de lo normal que se escucha en mi canal es porque ahora está el tianguis bueno quiero hablar un poquito sobre el giro que está dando mi canal amigos se está yendo más hacia el hogar hacia mi hogar hacia mi persona y de verdad que me emociona mucho esta nueva faceta de videos me encanta hacer videos de jardinería y los últimos nuevos que se han sumado creo que ni saben que hago videos de jardinería vean voy a poner esta hermosa esta es una echeveria blue lo cual también me llena de emoción porque siento que uno que otro no le gustaban las plantas y ahora ya las va a conocer un poquito más vean le estoy quitando las varas florales porque me estoy llenando muchísimo de pulgón de cochinilla unas que otras y las varas florales están ayudando a eso entonces yo se las voy a quitar de mi parte casi no me gustan ustedes hagan lo que crean conveniente le voy a quitar todas estas hojitas para ponerlas por ahí a ver si me sale alguna echeveria azulita vean amigos qué lindo será será que le ponga piedrita blanca para que resalte más pero vean que lindura me encanta sigamos con el siguiente nivel oigan esto se me hace buen buena idea para todos aquellos que quieren emprender y no tienen dinero para pues sí para hacer una compra de suculentas les va a llevar tiempo y sinceramente si es cuidadito pero siento que en algunos meses se va a valer la pena vean porque yo pongo así es quejecitos y ya tienen raíces pero yo los voy a seguir dejando ahí para que crezcan más y más y más ok seguíamos platicando les digo que me siento muy contenta por esta nueva etapa de mi vida porque siento que ya mudándonos a aquella casa voy a poder hacer contenido todavía más diferente vean cómo está esto amigos esto pasa porque estaba buscando sol se fue primero hacia allá y luego se fue acá yo pienso que voy a decapitar y también voy a enterrar también este tronco que la verdad no sé si vaya a sobrevivir pero bueno nada perdemos bueno amigos si quería hablarles sobre meli construye ya llegué a un punto amigos de que ya no me cabe ni un mueble ningún mueble así es que creo que muchas secciones como la de meli construye ya se van a hacer pero en la nueva casa vean amigos la otra vez este nació de un hijito que dejé por ahí y vean ya todos los hijitos que crecen les digo que no sé por qué me da la ligera sensación de que crecen mejor cuando están todas juntas a cuando están en macetita individual miren cómo tiene todas estas ramas ya secas amigos esto ya es una planta uy súper vieja amigos súper vieja una echevería bronce miren ya estos tallos ya son muy viejos nada les estoy quitando los hijitos y les estoy volviendo a enterrar la verdad qué hermosos bueno voy a empezar a ocupar estas macetitas para que no se queden solas y se me antoja ponerle así varias y cheverías bronce nomás le voy a quitar así unas cuantas tengo en otra parte del jardín y vean cómo está súper café no están rojitas esas están rojas porque están súper en así en el sol porque se me antoja llenar así las macetitas miren cómo se ve qué mochas las voy a dejar ahí para que se empiecen a sacar raíz y en un futuro ya estén todas bonitas no resalta mucho porque están aquí bueno voy a quitar estas macetitas de aquí uy vean ya por mi corazón me encanta cómo salen y mejor las voy a poner aquí para que resalten más son puros esquejecitos que luego les van a salir raíz estos nada más se dejan así así no lo van a regar ni hoy ni mañana tal vez hasta pasado y poquita cantidad yo ahorita la verdad es que casi no estoy regando estoy nada más con la pura agua y lluvia con eso nada más ok miren ahora sí ya resuelto un poquito mejor miren amigos voy a decapitar también esta que viene en una jarrillita vean pero está muy etiolada entonces la vamos a decapitar algo así quedó voy a quitar las hojitas para ver si salen algunos hijitos nada más los del final y la voy a poner por aquí a ver si luego ya se extiende la roseta ya se ve bonito ay siento como que necesitamos algo más por aquí ay x x ¡Suscríbete al canal! ¡Vean, así es como se ve! ¡Ay, vean, qué lindo! Me gusta mucho ponerle así los toques de colorcitos. Básicamente estuve decapitando, amigos, vean. Todos son esquejecitos. Vamos a ver cómo les va. También este es, miren, no es súper bueno. Es esqueje, nada más este no. Aunque digo, no sería buena idea decapitarlo este. ¡Ay, Dios! Pero me da miedo, amigos, me da mucho miedo. Pero me acuerdo que así me daba con aquellos decapitar y poner. Y vean, les ha ido muy bien. Entonces, no sé, ¿qué opinan? Decapitamos este y dejamos el puro tronco en el... Vean. ¡Qué hermosas! En la maceta. Así perdí mi perlebón, amigos. Por eso ya tengo mucho miedo. Porque mi perlebón estaba gigante. Decapité, puse aquí y esa sí no funcionó para nada. Y se me murió. Y ahora ya no tengo perlebones grandes. Pero bueno. Vamos a continuar con esta que está acá. Y ya, amigos, ya me cansé. Estoy sude y sude. Pero lo veo y digo, no puedo esperar a que estén súper grandes. Y se vean bien bonitos. Para los dos meses, les aseguro que esto ya va a estar bien bonito. Y esperemos que esto de acá también. También me da mucha emoción de ver cómo va a evolucionar. Voy a limpiar este espacio y la voy a poner aquí. Ay, vean. También tengo esta que poner en una maceta grande. Hay varias cosas que hacer, amigos. Ok, sigamos, amigos, con estas lindas macetitas. Vean, voy a pasar aquí. ¿Saben qué? Quería pasar algunas aquí, estas macetitas, amigos. Pero la verdad, voy a serles bien sincera. Yo siento que estas aún están muy bien aquí. Así es que creo que no las voy a molestar. Y lo que voy a hacer es poner este. Miren, a esto me refiero con esquejes. Ay, no, vean qué hermosa. Vean. Otro esquejecito. En este marrónito, con este fincito gigante. Que, bueno, va a ser la primera vez que tenga uno de estos. Así es que a ver cómo me va. Siento como que le gusta más la sombrita. Ay, estos cochinitos me sirven porque, uy, no saben lo mucho que crecen las suculentas en estos. Y terminamos. Vean qué fe y es. Vean, decapité, amigos. Ustedes me habían dicho que decapitará a muchas de mis suculentas y les hice caso. Decapité esta. Esta también. Vean qué hermosísima. Estos así se quedaron. Puse mi perlibón acá. Vean qué hermosas. Ay, amigos. Todo esto lo hemos hecho con el transcurso del tiempo. No hay ningún secreto para decirles que las suculentas crecen de la noche a la mañana. Ahora sí que es con mucho cariño. Con ver qué les falta, qué les sobra. Así quedó también un maceterito por acá. Y así quedó el jardín. Pero bueno, amigos. Estoy enamorada de mi azulita. Esperando a que no se nos vaya a morir. Pero bueno, amigos. Díganme si les gustó mucho este video. Díganme si quieren que sigamos haciendo más trasplantes. Yo encantadísima. Me emocionó. Oí mucho hacer trasplantes. Aunque es diferente hacer un trasplante para negocio. Que es el trasplante para mí. Me encantó. Entonces, amigos. Los quiero mucho. Les mando un besito donde quiera que estén. Espero que les haya gustado mucho este video. Se me cuidan. Bye.